Eferna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo El cielo nos deseó, el Padre cayó y hoy estás atento a mi amor Eferna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo El cielo nos deseó, el Padre cayó y hoy estás atento a mi amor La cruz descarta, la lluvia del fin del día Cada día tras pasar el verón y llegar donde tú estás El santo, el santo, el santo, el santo El cielo nos deseó, el Padre cayó y hoy estás atento a mi amor La cruz descarta, la lluvia del fin del día La cruz descarta, la lluvia del fin del día Que me permite cada día tras pasar el verón y llegar donde tú estás El santo, 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 el santo Y entramos a la presencia De Dios Con plena confianza Entramos por tus atrios Con alabanza Bienvenidos Humillados Bienvenidos Levanta tus manos Recibir Y vente a ti Y vente en ti Y recibir Tu gracia y paz Mi corazón Dichoso está Con alabanza Y vente en ti Y vente a ti Y vente en ti Y recibir Tu gracia y paz Mi corazón Dichoso está Y vente en ti Y recibir Tu gracia y paz ¡Apárez, apárez!